Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el avance del capítulo 2 y es que Luisa Mayorga ya llegó a la casa de los Roldán y esto va a hacer que muchas personas se incomoden. Teletela por cortar y vamos a continuar viendo esta increíble serie que nos ha atrapado en su primer capítulo. Algo muy importante es que en el segundo capítulo ya Sara Roldán va a conocer a Juanes y muy posiblemente van a quedar enganchados. Luisa deberá comenzar a ser bastante cuidadosa porque muchas personas están desconfiando de sus intenciones. Entre estas, la persona que está encargada del cuidado de Sara. E incluso la está amenazando de que se le haga algo. Déjenme saber ustedes qué piensan y qué opinan de este primer capítulo y si les encantó esta serie. Sin más preámbulos, nos vemos.